Hola amigos exploradores, Explorando con los Sánchez en este momento. Vamos rumbo hacia San José del Cabo. Vamos hacia la zona hotelera. Nos vamos a estar hospedando en el Hotel Barceló. Agarramos este camión que se llama la Ruta del Desierto. Aproximadamente cobra como 4 dólares. Y lo agarramos afuera del Chedraui, en Cabo San Lucas. Y nos va a dejar cerca del Hotel Barceló. Va a pasar por otros hoteles, no por el Barceló. Pero de allí nos vamos a ir caminando, si no está muy lejos. Ya les voy a traer más información de cómo llegar de Cabo San Lucas al Hotel Barceló. Y les voy a hacer un video del hotel que hay exploradores. Así que continúen con nosotros. Y bien exploradores, después de que salimos de Cabo San Lucas. De ahí afuera del Chedraui, donde agarramos este camión, que se llama la Ruta del Desierto. Ya han transcurrido aproximadamente 30 minutos. Y aquí estamos ya llegando a la zona hotelera. Aquí en San José del Cabo, Baja California Sur, México. Y ya aquí en unos minutitos más nos estaremos bajando aquí en la zona hotelera para ir caminando rumbo hacia el hotel Barceló Gran Faro Los Cabos. Ok amigos exploradores, aquí nos dejó en el Miner Santana. Así se llama este lugar. Como punto de referencia, aquí es donde le van a decir al chofer que los baje. Si es que van para el resto de la zona hotelera que es hacia allá. Y es antes de ese puente, es el único puente que hay. O también le pueden decir que los baje aquí en Plaza Los Portales. O allá está el Chedraui. Si pueden mirar, ¿de qué lado del puente? La Vega. Y de aquí nos vamos a ir caminando hasta el Barceló. Aquí atrás antes estaba el Cristal y otros hoteles. Pero nosotros vamos hasta el Barceló. Aquí hay un McDonald's. Dice el mapa que son 15 minutos caminando. O si no quiere caminar por X, pues al de aquí ya puede pedir un Uber. La razón que no pedimos un Uber desde allá es porque pues sí nos salía como 30 dólares. Pero si quieren ahorrar, pues el camioncito ya ven nos cobró como... 30 pesos. Como 4, ¿qué serían? Como 4 dólares. Más o menos, allá está el Chedraui. Y pues ya de aquí si piden un Uber, pues ya está bien cerquita. Ya les va a cobrar unos 3 dólares, me imagino. Así es que por esa razón decidimos venirnos en la ruta del desierto. Para los que no saben, la ruta del desierto va hasta el aeropuerto. Así que si vienen de San José hacia Cabo San Lucas, salen del aeropuerto y a mano izquierda. Ahí pregunten o vean mis videos. Nuestros videos, vayan al canal y ahí para que vean el video que hice de cómo salir del aeropuerto de San José del Cabo. Para ya sea aquí para esta zona hotelera o para ir hasta San José del Cabo. Perdón, para ir hasta Cabo San Lucas. Y esa misma ruta del desierto los lleva. Y es obvio de venida de San José del Cabo. Lo pueden agarrar directo hasta el aeropuerto. Y ahí los va a dejar. 4 dolaritos. No tengan miedo, es muy seguro, es muy tranquilo. Y pues se van a ahorrar buen dinero. Porque los taxis sí le van a cobrar entre 60 y 80 dólares. Y un Uber le va a salir como en 40 dólares más o menos. Así que es muy buena opción. Chedraui, dan la vuelta aquí en esta curvita. Y aquí está La Comer. La Comer. Aquí es La Comer. Y pues nos la vamos a aventar caminando para enseñarles toda esta ruta. Nosotros pues nos gusta caminar para andar conociendo. Por eso es que venimos caminando. Pero pues podemos agarrar un Uber desde aquí. Como pueden ver, está muy limpio aquí. Muy tranquilo, se ve todo esto. Y ya estaremos llegando. Todo esto es parte de la zona hotelera aquí en San José del Cabo. Ahí está el Hayat Siva. Y ahí están más hoteles. Así que esta es la zona hotelera. Plaza Mijares. Así de uno yendo para allá. Y sale uno a Plaza Mijares. La verdad no está tan lejos. El sol está fuerte. O si trae niños. O tiene problemas para caminar. Pues sí le recomiendo agarrar un Uber de allá arribita. Nosotros pues la verdad no nos afecta. Podemos caminar. Y ahí está el Viceroy. Y adelantito está el Barceló. Pero sí fueron como 15 minutos más o menos. Pero miren, está muy bonito aquí. Muy tranquilo, muy seguro. Puros hoteles. Y este es el Posada Real en los Cabos. Miren qué bonito. Allá está la playa. El mar. Y ahí está Barceló. Ahí está la torre. Aguacate. Mexican Kitchen. Miren qué tranquilidad. Muchos americanos por aquí. El americano estadounidense. Porque todos somos americanos. Los del continente americano. El continente de América. Ahí está el Barceló. Hello. Y aquí está Hotel Barceló. Gran Faro. Los Cabos. Hubo entendido que esa torre es un restaurante. Pero ya les estaré trayendo el video de cómo está este hotel por adentro. Así que aquí estamos. Y bien exploradores. Hasta aquí dejamos este video. Vaya a nuestro canal. Para que mire el video de la reseña que hicimos de este hotel. Está muy bonito la verdad. Y pues desde aquí. Desde San José del Cabo. Zona hotelera. Nos estamos despidiendo. Nos esperamos en el próximo video. Adiós amigos. Adiós. 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 Adiós.